Realmente Va, me merezco, eso es muy Depende de la persona, pero es como la que más Siento identificado A eso va, es como que la que más me siento Identificado es streamer revelación Más que merecer, porque merecer Lo merecen todos, realmente le haría Un premio a Aldo Geo, Carola, Carrera, Condor, El Sein, Noni, te sé, ¿me entiendes? Tipo, realmente merecer se lo merecen Todos, pero en la que realmente Me siento más identificado como creador De contenido y como streamer este año Es streamer revelación, yo creo que ahí está bien dicho Ok, como ponele hace Ibai, porque tipo, realmente Todo lo que suelo hacer es muy casero Y al ser muy casero, depende mucho De mí y de mi producción, que mi producción Es mi moderador de Twitch Así que es muy complicado y tipo, por eso Tampoco hago tantas cosas Producidas y con Muchas boludeces, ok Entonces, si hay una categoría Que yo creo que puedo llegar a quedar Nominado y creo que capaz me merezco es Streamer revelación realmente Va, me merezco Eso es muy, depende de la persona Pero es como la que más Siento identificado A eso va